Muchas gracias, agradezco mucho la presencia en este día, en este sábado temprano, y a toda la gente por Facebook, que ya ahorita con la magia de las redes sociales, ya sé que están ahí también compañeros, gente interesada en el tema. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de un grupo que resulta a veces extraño, que muchas veces cuando pensamos en ellos, generalmente lo más común que se dice es que son plantas, los hongos pertenecen al grupo de las plantas. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Serán plantas? ¿Serán qué? ¿Los hongos? Los hongos son hongos, esa es una respuesta maravillosa. Exactamente, los hongos son hongos muy diferentes a las plantas, muy diferentes, pero un poco más emparentados justamente a los animales y sobre todo a los insectos. ¿Por qué? Porque tienen una característica de tener una proteína, lo que veíamos de la quitina, que también está en la pared celular de los hongos. En ese sentido, también comparten esa misma característica proteínica para el ser humano. Y bueno, los hongos son un grupo fascinante, que nos habla también mucho de lo que es la diversidad, tanto biológica, pero muy importante la diversidad cultural en nuestro país. ¿Por qué? Porque para poder utilizar a los hongos alimenticios no existe una prueba científica que nos garantice el 100% de su inocuidad. Seguramente muchos de ustedes han escuchado a lo largo de la historia de aquellas comilonas romanas en las que accidentalmente, ¿verdad? No pensemos en otras cuestiones, muchos emperadores murieron, algunos emperadores murieron junto con su corte por la presencia de un hongo que no estaba bien identificado. Entonces, ¿qué sucedían ahí? Pues hasta cuestiones de política, cuestiones así como de novela, en las que ascendían o dejaban en trono ciertos emperadores romanos. Pues exactamente no existe una prueba 100% efectiva que nos diga qué hongo es benéfico y totalmente inocuo para la alimentación. Por costumbre se ha dicho que se puede agregar ajo y que si el ajo se torna morado o negro, entonces ese hongo no es bueno. Sin embargo, se ha visto que hay especies de hongos 100% inocuas, seguras, que tornan en color oscura al ajo, entonces no es una prueba segura. Se habla también de poner una cucharita de plata, una moneda de plata, nada es seguro. ¿Qué es lo que nos está dando la salvación? Nuevamente a través como superhéroe, pues el conocimiento tradicional, ese conocimiento local de nuestras comunidades asentadas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y eso es parte de esa riqueza. Entonces, más allá de la diversidad biológica, tenemos este enorme patrimonio biocultural. Y bueno, dentro de esta tradición en México, las primeras evidencias sobre el consumo de hongos alimenticios para nuestro país se datan de la época ya colonial, con los registros precisamente de Fray Bernardino de Saguna, quien ya han mencionado en esta mañana, y en ella hace una descripción de unos honguillos que se pueden usar para comer. Y curiosamente también nos habla de un hongo muy importante que es el huiclacoche, pero no lo clasifica como tal, no lo clasifica como un hongo, sino que le da esta característica de ser un arroya o una plaga que está inundando a las mazorcas de maíz. Pero sí, ya hay una descripción en el Códice Florentino sobre el huiclacoche y es, digamos, la primera evidencia que vamos a tener sobre su consumo en nuestro país. Y como bien nos comentaban, que agradezco mucho todas las pláticas anteriores, nos centra en este punto de ser un alimento que va a participar en la subsistencia de las comunidades rurales de nuestro país. Generalmente se piensa que es un alimento de temporada, de temporada de lluvias, cuando comienza la temporada de lluvias es cuando comenzamos a ver hongos, no en vano a los hongos se les denomina los hijos de la lluvia. Entonces, esto es cierto, pero también hemos visto y esto con el trabajo desarrollado ahí en la Facultad de Ciencias, nos hemos dado cuenta en los últimos años que tenemos presencia de hongos a lo largo de todo el año. Hay unos hongos llamados cuaresmeños que coinciden con la época de cuaresma y en ciertos lugares de México, donde las condiciones de temperatura y humedad son muy especiales, por ejemplo, la Sierra Norte de Puebla, encontramos un hongo que… o varios hongos que les denominan hongos de hielo, que estos aparecen justo durante la temporada de Día de Muertos y concluyen hasta la temporada de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria. Entonces, esto nos da una idea de que están, sí, en un ambiente biológico, pero también presentes durante celebraciones y eventos importantes para las comunidades de nuestro país. Y bueno, en México tenemos una diversidad de hongos alimenticios muy importante, se han registrado a la fecha 371 especies de hongos silvestres y de estos es muy importante este dato porque solo nos ubica después de China, somos el segundo país con mayor diversidad de hongos alimenticios y esta cifra, año con año, también gracias a las investigaciones, está aumentando. En nuestros bosques de coníferas es donde encontramos la mayor diversidad de este tipo de organismos, pero están presentes en bosques de encinos, bosques de tropical, eso lo hace también algo muy importante porque van a estar ligados a una buena salud de los bosques. Sin bosques no hay hongos, pero sin hongos no hay bosques. Esta es una relación muy, muy estrecha que se tiene que ver para entender todo este sentido del uso de los hongos en nuestro país y entender que los hongos van a estar haciendo varias funciones dentro de las comunidades, porque ellos representan fenómenos culturales, es un fenómeno social y también después, por consiguiente, tenemos un fenómeno económico. ¿Cultural? ¿Por qué? Bueno, lo cultural viene porque cada uno de los grupos humanos, al estar en contacto con su entorno, deben entender las características en las cuales se desarrollan estos singulares organismos, es decir, saber muy bien en qué temporada, esto que decíamos, hablar de los cuaresmeños, cuáles van a ser los que aparecen primero. Hay hongos, por ejemplo, que les llaman sanjuaneros, ¿por qué? Porque su aparición justo es el día 24 de junio, día de San Juan. Entonces, es sorprendente que ya la gente sabe al lugar donde deben acudir y donde van a surgir estos organismos casi de forma mágica, ¿no? De la noche a la mañana, los podríamos encontrar. Vamos a identificar muy bien que las personas sepan qué especies utilizar, porque se habla de que por cada hongo bueno hay un hongo malo. Esto es así como la cenicienta con sus hermanastras, ¿no? En este caso tenemos un hongo bueno para alimento, digamos, en sanjuanero, pero hay un hongo que es muy parecido, que si no lo conocemos bien, si no lo identificamos bien, se puede confundir. Y ese hongo puede ser un hongo malo, blanco, que incluso le llaman el ángel exterminador, ya sabrán por qué, en unos cuantos segundos con una muy poca cantidad puede ocasionar la muerte. Entonces, sí se requiere de una habilidad y un conocimiento en la identificación de cada una de las especies de estos recursos. Las condiciones del clima, los lugares dentro de los bosques, también ya tienen sus parajes muy bien identificados, como saber dónde llegar y encontrar los hongos. Es más, nosotros cuando vamos al campo y acompañamos a las personas que nos hacen favor de decirnos dónde están los hongos, podemos caminar, ir así como si nada y nos dicen, no, 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 calma, no hay no pises, ahí hay un hongo. Pues, ¿dónde no? La vista no está acostumbrada muchas veces a eso. Y ellos, con mucho cariño, incluso el acto de inclinarse, hacer esa reverencia, sacar al hongo, y después de sacarlo, volver a tapar, es todo un acto de reverencia de cultura, de dar gracias al monte y a Dios por la presencia del recurso. Entonces, está intrínseco el elemento cultural. Tenemos ahí, podemos hablar de algunos secretos de los hongueros, ¿no? De buscar en laderas, donde no estén expuestas al viento, que no les pegue el viento. De estar algunas especies que crezcan en unos lugares más altos que en otros a lo largo de la montaña. También tener en cuenta especies de acuerdo a la temperatura. Muchas veces nos dicen, bueno, sí está haciendo calor, pero no hay agua. Entonces, no, no hay que ir. Pero la gente ya también sabe, ¿no? No, pues si ayer llovió y está haciendo calor, seguro vamos a encontrar hongos. O el caso de este hongo tan particular que les platico de la Sierra Norte de Puebla, Totolcóscal se llama. Este hongo, lo que nos dicen, no, ese hongo para que ustedes lo encuentren debe estar ya congelado el suelo. Y sí, ustedes cuando, si tuvieran la oportunidad de ir, hemos tenido la oportunidad de caminar ahí, vamos con los pies casi congelados, las manos así también de, ¿qué hacemos? Pero es bien interesante cómo se encuentran esos hongos debajo de la tierra. Y es por eso que la gente les llama que son un regalo de Dios. Porque lo único que hay que hacer para poderlos consumir es juntarlos. Ya están ahí, nadie los planta. En lo social, este fenómeno también es importante desde el punto de vista social, porque involucra que se tienen que hacer muchas interrelaciones familiares. Se tiene que establecer una forma de ir a juntar hongos. Generalmente en las comunidades se dice, vamos a honguear. Y esto que es, pues que se va, generalmente son las mujeres, los estudios que se han hecho en el país, nos hablan de que la presencia de las mujeres es muy importante en la recolecta de estos organismos y son ellas, las madres, las abuelas, las que están al frente de los grupos de recolecta, que pueden ir acompañadas de niños. Y entonces es ahí, justo, en directo, cuando se da la transmisión entre padres e hijos, entre las generaciones mayores y las nuevas generaciones, las que están transmitiendo esta forma de recoger estos alimentos. Los hombres también suelen acompañar y sobre todo cuando se van a hacer trayectos más largos, cuando se van a visitar sitios más alejados a las comunidades de origen, y ellos aprovechan además para recolectar, como bien decían todavía, algunos animales de casa. Y generalmente también los niños como que empiezan a ir solos, esto es una práctica común para cualquier actividad, los niños comienzan a ir solos, pero siempre regresan a buscar la guía y la aprobación de los mayores para verificar si el hongo que ellos recolectaron es precisamente bueno para la alimentación. Entonces, toda esta transmisión de conocimientos que se da, pues es rica porque hay una transmisión directa entre los mayores y entre las nuevas generaciones. No está libre de riesgos esta actividad, si bien participa toda la familia, bueno, ahí en el centro de la imagen podemos ver que, bueno, llegan ahí a veces algunos invitados no muy gratos a la recolecta, y es por eso que el papel del hombre también es fundamental. Ahí nos hacía favor de abrir camino, camino de cuidar que no estuvieran algunos de estos invitados extraños para poder hacer la recolecta, y les digo, participan desde los más pequeños hasta los mayores en la familia. La labor en la Facultad de Ciencias, donde tengo el honor de participar, bueno, es muy rica porque también nos permite que jóvenes de aquí, de la carrera de biología, de otras carreras, también hemos tenido alumnos, incluso alumnos extranjeros, vienen y se sorprenden de ver cómo la gente en el campo reconoce las especies, y ellos nos guían en nuestros trayectos en el bosque para encontrar estas especies. Y bueno, después de la recolecta, podemos tener estas experiencias, efectivamente, de llegar a la mesa, de tener la oportunidad de disfrutar los sabores, la variedad de formas, es un espectáculo, incluso a la vista, ¿no? Bien dicen que la comida es una experiencia sensorial, y efectivamente tenemos una experiencia de colores, de aromas y de sabores, que además se va a combinar con ingredientes tradicionales de la cocina mexicana. Es muy común, por ejemplo, ahora y precisamente en Sierra Norte de Puebla, cómo la gente que ha tenido que emigrar a los Estados Unidos, lo que hace es encargar platillos a sus familiares aquí en México, y les piden, por favor, voy a ir, voy a ir para tal fecha, hazme mi mole, ¿no? Prepara, por favor, unos tamales de Totolkoskat, ay, te encargo unas quesadillas de quesitos, ¿no? O sea, todos estos nombres tradicionales, incluso la forma de nombrar a cada uno de estos hongos, siempre es con cierto afecto, con cierta reverencia, con cierto respeto. La propia nomenclatura, la propia forma de nombrar a cada uno de estos hongos es especial. Y bueno, en este caso, pues tenemos aquí abajo este hongo mayor, es un hongo que le denominan Chichilnanácatl, por ejemplo, es un hongo rojo, ¿no? Pero podemos encontrar en esta mesa algunos duraznillos, o también llamados Chichilnanácatl. Si ustedes se fijan, esta terminación, Nanácatl, nos está dando la indicación de que es un hongo. Propiamente, la traducción sería carnita, y muy particularmente, carnita de Dios. Teonanácatl, eso es lo que nos significa, carne de Dios. Y bueno, esto en referencia a los hongos enteógenos, que fueron los que más llamaron la atención cuando llegaron los conquistadores a América. Pero bueno, el carácter ritual de hacer la comida también es importante, porque la naturaleza de los hongos, se dice, es fría. Si un alimento es frío, necesita prepararse en compañía de otros ingredientes que le quiten ese efecto de frialdad. Digamos, ¿para qué? Para buscar el equilibrio en la dieta humana. Y en este caso, se acompaña generalmente de plantas que son calientes, o de otros ingredientes que son calientes, en busca de ese equilibrio en la dieta. Y así, muchas veces y generalmente vamos a encontrar que los hongos se acompañan de pasote, se van a acompañar de chile, se van a acompañar de ajo, que son productos también agrícolas calientes. ¿Y esto por qué? Porque hay una idea de buscar esta señal de equilibrio en la dieta. Y bueno, la recolecta también les comentaba, es una actividad que puede ser una cuestión económica importante. Hay estimaciones que se han hecho en México de que en una hectárea al año podemos encontrar casi dos mil kilogramos de hongos en un bosque. Esto es interesante, sí, pero hay que tener muy bien en cuenta esto, ¿por qué? Porque de esa cantidad vamos a ver cuántos son hongos alimenticios. Y manejo el término alimenticios diferente a comestible. Y aquí me gusta siempre hacer esta distinción, porque comestible, como bien señalaban en la mañana, es todo lo que nos llevamos a la boca, ¿no? O sea, todo puede ser comestible, lo malo es que puede ser que sea solo una vez comestible y no vivamos para contarlo. En este sentido, los alimenticios, los inocuos para la salud, vamos a tener un rendimiento que por un trabajo realizado en Sierra Norte de Puebla, nos da casi medio kilo de producción de hongos. Entonces, imaginemos salir a las personas muy temprano de su comunidad, temprano, cinco, seis, siete de la mañana, caminar unas dos, tres horas, llegar a los parajes, ir, ya veíamos cuidándonos de animales peligrosos, de caer en barrancos, de toda esta situación. Y entonces, hagamos esta comparación. Sí hay una gran producción de hongos en el bosque, pero de esos muy pocos van a ser comestibles. Y bueno, veíamos todo esto, hay canales que se van a dar, aprovechando todo ese conocimiento, toda esa energía empleada para la recolecta, en canales de comercialización, que se puede dar en las mismas comunidades, o bien se puede llevar a las grandes ciudades. Y en este punto, me gustaría que reflexionáramos de algo que me parece que es muy importante. Tal vez ustedes nunca hayan visto vender hongos en la Ciudad de México, o tal vez sí, no lo sé, pero una de las primeras cosas que hacemos cuando vemos a un productor agrícola, o algún artesano, tenemos la costumbre de regatear, de que nos dicen, no, pues tanto, pues mejor tanto, y ahí estamos haciendo la negociación. Y tratamos de bajar estos costos, pero sí, yo los invito a pensar, imaginemos, primero, todo el conocimiento necesario para tener ese alimento y garantizar que es inocuo y que nos va a nutrir y que nos va a dar un aporte proteínico importante. Después, todo el esfuerzo que lleva detrás la práctica de la recolecta. Y bueno, llegamos a los mercados tradicionales, en los lugares de origen, donde generalmente los hongos son expuestos, son vendidos junto con otros productos agrícolas, ¿por qué? Porque pues no va a salir el costo de los hongos como para que sea lo único que esté justificando la presencia de los vendedores ahí. Entonces, como para que la venta sea más productiva, se acompaña generalmente de otros productos que también son recolectados por las propias personas o que son cultivados por ellos mismos. E igual, el papel de las mujeres en los puntos de venta es fundamental. Casi siempre son las mujeres las que están al frente de estos puestos. Y bueno, en promedio, haciendo una consideración de un trabajo que realizamos el año pasado, que se publicó el año pasado, encontramos un precio promedio de 103 pesos. Y si de esto descontamos los gastos de producción, ¿a qué me refiero con esto? Pues que deben de llevar agua, un refresco, una cervecita, una tortilla para comer durante el trayecto, vamos a tener que el pasaje, muchas veces para trasladarse de su lugar de origen al monte, pues utilizan algún medio de transporte, deben pagarlo. Y bueno, ya haciendo cuentas, nos queda una ganancia neta de 17 pesos. Entonces, por eso es que yo los invito cada vez que vean a alguna persona vendiendo estos productos, a no regatear. Es algo muy importante, contribuye a la economía de las personas, de las comunidades. Y bueno, podemos encontrar muchos ejemplos, sobre todo en el centro de nuestro país, de los lugares donde se hace la venta de estos productos y se acompañan generalmente de otros productos agrícolas. Sin embargo, también vamos a encontrar la venta a gran escala. Aquí en la Ciudad de México, encontramos puntos de venta muy importantes, como lo son la Central de Abasto, el Mercado de la Merced y el Mercado de Jamaica. Ahí la actividad es muy fuerte, comienza igual, 4 o 5 de la mañana, llegan los chefs de los grandes restaurantes y se llevan toda la recolecta del día anterior de los productores. Ahí es un poco más fácil en cuanto a la determinación de precios, pero es una actividad muy frenética, incesante. Ahí terminan ya las 6, 7 de la mañana, ya no hay nada. Y eso deja así una margen de ganancia mayor, pero para los acaparadores. Entonces, como bien señalaban también, hacen falta legislación, hacen falta leyes, regulaciones, que permitan un comercio más justo del producto. Y si bien en el caso de los hongos, tenemos la norma 010, que precisamente habla acerca de la recolecta y el transporte de hongos, esta se expidió en 1996, entonces no se ha revisado y amerita ya que se revise. Y amerita que se revise, porque los precios de los hongos en el mercado exterior son muy altos, que incluso han causado conflictos por acceso a sitios de recolecta e incluso han llevado a conflictos que han acabado con la muerte de algunos recolectores. Un ejemplo es el hongo oloroso o tricoloma magnivellare, que es un hongo blanco muy grande, hongo patón, también es otro de los nombres tradicionales que se le da, que por él se llega a pagar hasta mil pesos por kilo. Entonces, en las comunidades se van a buscar grandes cantidades y se busca que sean de mejor calidad, que no estén maltratados. Y se hace, pues se van a otros bosques de otras comunidades, cuando son encontrados por los otros comuneros o los otros poseedores de la tierra, pues muchas veces terminan ahí en conflictos. Entonces, sí, falta regular esta parte para nuestro país y un mercado muy interesante tiene que ver con la deshidratación del producto. Así como veíamos en el caso de los insectos que ya se están buscando alternativas para su comercialización, en el caso de los hongos también. ¿Por qué? Porque los hongos, sabemos, tienen una vida muy corta, una vida de anaquel muy corta, lo que nos habla también de que es un producto muy bueno, no es orgánico, es muy fácil de que se pierda. Y por eso una de las opciones es deshidratarlos. Esta técnica, esta fase de deshidratación, de hecho no es nueva, ya se practicaba en el México prehispánico y todavía en algunas comunidades lo que se hace es ensartar los hongos de la patita, que se conoce que lo más propio es la estípite, bueno, pero dejémoslo en la patita, se van haciendo un collar, se va ensartando con un hilo y se dejan secar. Esta forma de preservarlos es muy efectiva porque cuando no es temporada de hongos, lo único que se hace es se ponen a hidratar en agua tibia, 30 a 20 minutos y ya están listos, conservando todas sus características nutrimentales. Y esta forma de preservación se ha aprovechado para hacer exportación a otros países. En México hay comunidades en Oaxaca que ya han aprovechado esta forma de comercialización y también en comunidades de origen ñañú en Querétaro, donde estuvimos el año pasado en un festival por allá, participando con la gente del municipio de Amialco. Y bueno, los lazos que se hacen con las comunidades son muy importantes, ellos reciben beneficios económicos de esta actividad y siempre hay este conocimiento entre las personas mayores y los niños. Entonces, es algo muy importante que no solamente va a darles ese beneficio para un momento de mala alimentación que puede ayudar a superar estas crisis, sino que crea vínculos muy fuertes con el manejo también del bosque. Entonces, si nosotros fomentamos este tipo de actividades in situ en cada una de las localidades, estaremos también hablando de un manejo sostenible del bosque, de los lugares donde crecen estos hongos. Y bueno, una parte de la diversidad, una parte de lo que hemos visto el día de hoy, tiene que ver con todo el aporte nutrimental que dan los organismos. Y en este caso, tenemos que los hongos tienen un contenido proteico entre el 10 y el 40 por ciento en peso seco. Es muy importante también el aporte de vitamina D, de vitamina B, y como decíamos, de quitina, que esta característica los emparenta más hacia el grupo de los animales. Son bajos en grasa, carecen totalmente de colesterol, tienen una fuente muy importante de fibra. Aquellas personas con problemas de digestión lenta, pues va a ayudar muy bien el aporte de fibra que hacen los hongos a nuestra alimentación. Y lo que también es un dato muy, muy importante, es que muchas de estas especies que son de un aporte alimenticio importante, también tienen propiedades medicinales. Se ha visto y se han hecho investigaciones que tienen propiedades terapéuticas y esto le da una dualidad muy importante. Seguramente ustedes han escuchado, todos habremos escuchado del famoso hongo michoacano, que es un hongo duro que se llama Ganoderma, Ganoderma lucidum, y que se han hecho investigaciones para ver su efectividad en el tratamiento de padecimientos de cáncer. Y bueno, aquí algunas especies, este hongo gordito, hermoso de arriba, es un boletus, se ve que tiene entre 20 a 30% de contenido proteico. Este otro hongo que generalmente siempre nos causa cierta sorpresa por su color, que todo el mundo cuando lo prueba por primera vez es, ¿de veras se come? ¿No será venenoso? No, pues no, no es venenoso, este es un lactarius índigo, de hecho su nombre nos habla sobre su color, también tiene un importante contenido proteico. Otros ejemplos, tenemos aquí a las famosas patitas de pájaro, su nombre es ramaria, también con un contenido proteico importante, y esta otra especie, una manita que le llaman aquí en el centro del país, mantecado, mantecoso, mantecosito, entonces está, este hongo en particular incluso no necesita que se le agregue grasa adicional, simplemente puede freírse sobre el comal con una tortilla recién hecha, una buena salsa y es una excelente, es un excelente alimento. y bueno, en ánimos de avanzar en la presentación, pues, algunas consideraciones, algunas reflexiones que me gustaría hacer, es señalar que los hongos silvestres están enfrentando múltiples amenazas, porque decíamos que están totalmente vinculados a la buena relación, a la sana relación que exista con los bosques, de no tener bosques en buenas condiciones, los hongos no estarán, se habla de que los hongos realizan una simbiosis, una asociación entre los hongos y las raíces de los árboles y eso es lo que nos va a hablar de una calidad de los bosques y de los hongos, entonces, si bien están enfrentando muchos problemas por incendios, contaminación, el cambio climático y todo eso, todavía subsisten a pesar de esos problemas, conocimientos entre las comunidades locales de nuestro país, donde están resguardados todos estos saberes de los hongos y ese número de 371 especies que teníamos hasta 2014 de hongos comestibles, al día de hoy ya estamos como por los 380 y por eso es que estos conocimientos micológicos locales son importantes de tenernos a estudiarlos, reflexionar con ellos, hacer copartícipes a estas comunidades para realmente con ellos establecer estrategias de manejo de sus recursos, no se trata de llegar a imponer o de solamente beneficiarios del conocimiento que ellos tienen, sino trabajar con las comunidades en directo, en situ. Hay que también hacer que las personas en sus comunidades se sientan orgullosos de esos conocimientos que poseen, para nosotros a veces es muy triste llegar y cuando les estamos solicitando el apoyo para que nos digan los nombres de los hongos, incluso con eso ellos se sienten cohibidos, ya muchas veces no nos quieren decir los nombres en náhuatl o en su lengua original y entonces ahí hay como que participar con la gente y realmente interesarnos con las comunidades e integrarnos a ellas para que ellos mismos sientan y revaloren que esos conocimientos que ellos poseen son muy importantes. Los ingresos económicos por la comercialización de los hongos también nos pueden representar una herramienta que no solamente vaya a hacer que la gente tenga un ingreso por un periodo corto del que sería el periodo de lluvias, sino que pueden pensar en diversificar digamos su mercado en sus lugares de orígenes, por ejemplo, muchas veces también nosotros hemos sido y llevado personas a las comunidades y cuando terminamos en recorrido las personas sin que nosotros digamos nada les dan una compensación económica. Entonces, ellos han visto sobre todo en Tlaxcala y en Puebla que esa actividad de todavía cuidar el bosque, desconocer las especies que pueden ser aprovechadas en la alimentación y de llevar a través de una caminata guiada de un recorrido micológico a la población les puede dar un beneficio económico. Después de eso, todos los ejemplares de hongos que se han recolectado, pues nos trasladamos a la casa de algunas de las personas a que nos los preparen y las personas tienen un ingreso extra por la preparación de alimentos. Entonces, tenemos aquí algo que se puede convertir en un círculo virtuoso de manejo sostenible del recurso del bosque y de un contacto estrecho con las personas de las comunidades. Esto no solamente se trata del recurso biológico, sino de todo el legado cultural que está implícito para su utilización alrededor de ellos. Ah, bueno, esto que muestro es un encuentro precisamente que se tuvo entre diversas autoridades académicas y personas de una comunidad ñañú del municipio de Amialco en el estado de Querétaro en el festival por la cultura de los hongos que esto se realizó el año pasado en 2018 y es un festival itinerante que se va haciendo por diversas comunidades precisamente para fomentar este diálogo de saberes entre personas académicos venía gente en este caso de Ecuador que nos compartió sus experiencias etnomicológicas de allá de este país sudamericano con las personas de las comunidades estos encuentros estos espacios están deben ser fomentados también para el resguardo de todo este patrimonio cultural entonces el día de hoy era mi intención precisamente platicarles a veces de este recurso un poco olvidado un poco aislado de nuestros grandes recetarios pero que por modestos aunque parezcan modestos en los recetarios en una simple quesadilla llevan un contexto cultural muy importante muchas gracias gracias